¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una novedad de Mercadona y son estos polvos matificantes para todo tipo de pieles. Bueno, tengo que decir que hace dos días que me los regalaron por mi cumpleaños y yo les había echado el ojo porque tenía unos muy parecidos hace tiempo y actualmente no tenía ninguno, con lo cual me vienen fenomenal. Sé su precio por si os interesa. Es de 6 euros y bueno, contiene 9 gramos y también tiene una duración de 30 meses después de abrirlos. Bueno, cuando los abrimos nos vamos a encontrar con que tiene su espejito y todo. Y ahora os voy a hablar un poquito sobre estos polvos matificantes. Lo primero que os tengo que decir es que para conseguir una aplicación estupenda con estos polvos, pues no debemos utilizar ni una Beauty Blender, ni esponjita, ni tampoco pues pincel húmedo. Yo no soy maquilladora, pero bueno, me han explicado bastante bien cómo se deben utilizar. Este polvo es para aplicarlo en la zona que más grasas se nos suele poner según van pasando las horas y para matar los brillos. Entonces, vamos a coger una brochita. Yo en mi caso voy a coger esta que veis aquí. Primero quiero haceros la prueba para que veáis. Se queda muy poquito el polvo en la mano, pero se ve perfectamente. Y os voy a enseñar ahora la brocha. La brocha la veis que no tiene nada. Vamos a aplicar. Ya veréis. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarlo sobre todo en la zona T para evitar grasas a lo largo de las horas. Y así, matificar y sellar el maquillaje. Bueno, pues, así ha quedado mi piel más matificada. Tengo que decir que son muy, muy suaves y te dejan una piel muy sedosa. A mí me gustan mucho y yo, desde mi opinión, lo recomiendo. Así que hasta aquí el vídeo. Os mando un fuerte besito y hasta el siguiente vídeo. ¡Mua! Bye. ¡Gracias!